Los Mechs de Nueva York contrataron al exligamayorista Boricua Carlos Beltrán como su nuevo dirigente. Beltrán, de 42 años, es el primer capataz latino en la historia de los Mechs. Beltrán jugó con los Mechs de Nueva York durante 7 temporadas, desde el 2005 al 2011, tramo en el cual fue convocado a 5 juegos de estrellas. El oriundo de Manatee fue candidato para la vacante de los Chankis en el 2017, antes de que fuese contratado a Arun Boom. Hace par de semanas, Beltrán dijo que el único puesto que le interesaba era el de los Mechs de Nueva York. Beltrán reemplaza a Mickey Calloway, quien fue despedido el mes pasado luego de dos temporadas al mando del equipo. Beltrán, quien fue seleccionado para nueve juegos de estrellas, disputó 20 temporadas en el béisbol de grandes ligas con 7 equipos. El novato del año de la Liga Americana de 1999, terminó su carrera con promedio de 279, 2.725 imparables y 435 cuadrangulares, 1.585 remorcadas, 312 bases robadas y un porcentaje de envasarse de .350 en un total de 2.568 partidos. Se retiró luego de conseguir su primer anillo de serie mundial con el conjunto de los astros de Houston en la temporada del 2017.